No hay nada que decir No hay nada que puedas hacer Has quedado a cumplir No puedes retroceder Te mueres, te mueres Muérete Has dejado de buscar Has dejado de luchar Nunca vas a despertar Es un sueño sin final Te mueres, te mueres Muérete Muérete Has perdido la pasión Jamás podrás comenzar Ya no tienes solución Has empezado a acabar Te mueres, te mueres Muérete Muérete Muérete